¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes practicando Fronton? Tengo Mercado Maldonado, tengo tres años, tres años que bueno. ¿Sabes algo de la liga de fronton? Pues sí, sé que es algo que se acaba de crear, donde están los mejores exponentes de fronton, de aquí de México. ¿Qué pareja piensas que va a ganar el torneo de pretemporada? Pues debo más fuerte a la pareja de Abraham y Camello. ¿Sabes en qué cancha se va a jugar? Pues ahorita los partidos es que se juegan en el vitrón, no sé si ahí también vaya a ser la final. ¿Qué opinas de los precios para poder ver los partidos? Pues yo creo que considero que están un poquito altos, ¿no? Para hacer un deporte, pues aquí de todos nosotros, pues sí siento que están metiendo mucho, aumentando mucho los costos de las entradas. ¿Qué opinas de los 2,400 pesos para la entrada VIP? Pues se me hace un poco elevada, aunque las condiciones de estar ahí, pues también han de ser las mejores. ¿Te gustaría ver pelotaris femeninas en la competencia? Sí, cómo no. También hay demasiadas mujeres que adquirieron ya este deporte y que juegan muy bien, entonces sería muy bueno verlas. ¿Algún comentario que le quieras dar a la banda? Pues que el frontón es el mejor deporte del mundo. ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes practicando frontón? Mi nombre es Miguel Campos Trejo y tengo 25 años practicando y tengo más de 25 años de aficionado de frontón. ¿Sabes algo acerca de la Liga Nacional de frontón? Me han comentado, pero no me he puesto todavía a ver porque no he tenido tiempo, pero creo que la Liga es algo que no sé si les beneficia a los jugadores, pero yo creo que va por buen camino. ¿Qué pareja piensas que va a ganar el tocado pretemporada, si es que has visto algún partido o has escuchado algún nombre? No, no he visto, pero yo pienso que el niño Abraham, su pareja, no sé quién sea su pareja, pueden ganar. También está el camello y su pareja. ¿Sabes en qué cancha se está jugando? Sí, en el frontón y en el frontón. ¿Qué opinas de los presos para poder ver los partidos? Yo creo que sean un poquito exageradas, pero hay que ver que también la pandemia no va a entrar tanta gente y es más cómodo verlos. ¿Tú pagarías dos mil con doscientos pesos por un acceso? Hemos entendido que son una mesa con cuatro, yo creo que sí es accesible y sí, poca gente, pero creo que lo disfrutas más. ¿Te gustaría ver pelotarios femeninos en la competencia? Sí, claro, siempre las mujeres también, es buen espectáculo y hay que apoyar. ¿Conoces alguna pelotaria femenina? Sí. ¿Con sus nombres? Conozco a Fanny, conozco a... Conozco a otras que son muy buenas, Paola, Vieja. ¿Algún mensaje final a la banda que le quieras dar? No, pues que le echemos ganas, nos pidemos y nos apoyemos. No, creo que hay que estar viviendo, hay que sumar y hay que echarle ganas para que el deporte levante. ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes practicando frontón? Mi nombre es Daniel Aguilar, tengo aproximadamente seis años practicando el deporte de frontón. ¿Sabes algo de la liga nacional de frontón? Sí, sé que es una liga nacional que se creó para crear competencia en la ciudad. ¿Qué pareja piensas que va a ganar el torreo de presemposada? Pues a mi idea creo que el que va a ganar es este Camello y este Abramo. ¿Sabes en qué cancha se están jugando? Hasta el momento creo que los partidos han sido en la cancha del Buitrón. ¿Qué opinas de los precios para poder ver los partidos? En cuanto a eso creo que sí, están un poco elevados. Creo que podrían ser un poco más accesibles ya que se está innovando y se está creando este deporte. Se está expandiendo aquí en la ciudad. ¿Piensas que $2,400 pesos es un precio justo? Pues realmente yo lo tomo por inversión porque en cuanto a la cancha tuvieron que hacer inversión para que se llevan a cabo los juegos. Tienen que hacer alguna recuperación o algo así yo me imagino. Pero después han de bajar yo me imagino. ¿Te gustaría ver pelotarios femeninos en la competencia? Claro, sí. Muy bien, ¿algún mensaje final a la banda? Pues les diría que es un buen deporte y siempre y cuando se haga con respeto pues es un buen deporte para todos. ¿Algún mensaje final que le quieras dar a la banda? Pues nada, que sigan practicando este bonito deporte y pues es pura práctica. Si lo dejas pues no vas a subir de bien. ¿En la banda? Sí, perdón. Gracias. ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes practicando fronton? Me llamo Isaac Manuel López Lugo y tengo 5 años practicando fronton. ¿Sabes algo de la Liga Nacional de fronton? Pues sé que es una liga nacional para dar a conocer un poco mejor y para dar al público lo que es el fronton. Y que no es nada más un deporte de marihuanos o como mucha gente lo conoce, sino para darle un mejor este, un mejor nivel, un nivel nacional vaya. ¿Qué pareja piensas que va a ganar el torneo de la Liga Morada? Yo creo y veo que el torneo no va a ganar a la Liga Morada. ¿Sabes en qué precio se está jugando la Liga Morada? En el Buitrón. ¿Qué opinas de los precios para completar los partidos? Yo creo que sí está un poquito, está un poquito caro. Está bien que cobren porque pues al final el fin justifica el medio, pero sí está muy encajoso, está muy marchado. Porque pues finalmente es un deporte que lo hemos visto y lo hemos practicado. Yo prácticamente toda mi vida he visto al fronton, pero lo llevo practicando cinco años. Y siento que sí está un poquito elevado, pero está bien que empiecen a tomar iniciativa. Porque pues quién sabe, en una vez se hace un deporte olímpico o no se pueden llevar a más a los jugadores, a la gente que puede ver en el fronton una esperanza. ¿Tú pagarías 2.400 pesos por un partido? Pues es que depende de qué, depende de en dónde y quién es. En este caso no estaría dispuesto a pagar eso sabiendo dónde van a jugar por el, no por el lugar ni la gente, sino porque creo que todavía le falta tiempo para que llegue hasta ese tipo de precios. ¿Te gustaría ver pelotaris femeninos en la competencia? Sí, sí estaría bien. ¿Conoces a Lula? Pues a La Chocolata, a Paola, no, no conozco muchas, pero ellas dos son las que más conozco. ¿Algún mensaje final a la banda? Pues que le echen ganas y que practiquen. Es un deporte muy hermoso, es lejos de la mala imagen que tiene. Es un deporte que te ayuda a desestresarte, ¿no? Y pues la banda es chévere, que le echen ganas. ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes practicando fronton? Soy Rogelio Rojas y tengo cerca de 20 años practicando el fronton. ¿Sabes algo de la Liga Nacional de Fronton? Sí, sí he escuchado, inclusive he entrado a ver alguna información en relación a la Liga. ¿Qué pareja piensas que va a ganar el torneo de pretemporada? Para mí los favoritos son Carlitos y Papayas, son una pareja muy fuerte. ¿Sabes en qué cancha se va a jugar? He escuchado que se va a jugar en la cancha, en una de las canchas es la de Wittrón. Creo que es la que hasta ahorita he escuchado. ¿Qué opinas de los precios para poder ver los partidos? Pues algunos sí se me hacen excesivos, como los que son de 2.400, me parecen. Y los demás, pues sí, un poco arriba de lo que se maneja dentro de los demás torneos que se hacen. ¿Tú pagarías 2.400 pesos por un exceso? No, por el momento no. No, no, no. No cuento con los recursos. ¿Te gustaría ver pelotaris femeninos en la competencia? Sí, sí, sí. Se me hace muy interesante también que fomenten la diversidad, en este caso invitar a las mujeres también. ¿A quién conoces? De pelotaris mujeres, Angie Durán, Chocolat, 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 creo que son las más representativas. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la banda? Pues que sigan practicando este bonito deporte. Es muy completo y pues que continúe el frontón. Me llamo Ed y llevo ya 18 años practicando el frontón. ¿Sabes algo de la Liga Nacional de Frontón? Sí, pues que se están convocando a los jugadores mejores a nivel nacional y los mejores nos van eliminando. Bueno, se van eliminando conforme van jugando. ¿Qué pareja piensas que va a ganar el torneo de pretemporada? No sé bien cómo estén las parejas, pero para mi favor yo siento que el niño habrá. ¿Sabes en qué cancha se está jugando? La cancha de Wittrón. ¿Qué opinas de los publicios para jugar en estos tiempos? Son algo elevados, son algo elevados, sí. La verdad la gente no cuenta con él. Con él. ¿Con él? 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 Ah, claro que sí. ¿A qué conoces? Eh, a La Chocolata, a Fanny, este... Pues sí, son varias, pero no me sé sus nombres. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la banda? Pues que sigan fomentando el deporte y que le echen muchas ganas para superarnos más en este deporte y crezca más. ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes practicando Fronton? Ah, mi nombre es Diego. Me llamo Diego y tengo tres años practicando Fronton. ¿Sabes algo de la Liga Nacional de Fronton? No, no sé nada de la Liga. ¿Nada? Nada. Si te preguntaran que están pagando dos mil cuatrocientos pesos por acceso a un partido, ¿los pagarías? No. ¿Por qué? Porque está caro. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el precio máximo que estarías dispuesto a pagar? Pues unos doscientos pesos, trescientos pesos. ¿Te gustaría ver pelotarios femeninos en la competencia? Sí. ¿A quién conoces? A La Chocolata. ¿Algún mensaje a la banda que le quieras enviar? Sí, a toda la banda del Fronton de la Panty. ¿Alguien en especial? Al Roger, al Sablo y al Gronda y a toda la banda. Gracias.